¿Qué tal si recordamos a mi compadre Martín Elías? A ver. ¿Y qué tal si cantamos esto que dice? Ay, ábrete que ya encontré la camina Ábrete porque contigo no quiero nada Mientras que tú en las fechas especiales te olvidabas de mí La otra persona decía que ayer alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras groseras te alegraba de mí La otra persona decía que te extrañó No quiero verte, mi amor Ay, poquito a poquito te viste perdiendo Y ahora me reclama Y si te acabo en el mar Yo siento que el bueno que no la gana Vea qué vaina rara, rara que no quiero Viste que eres contigo Ya no me interesa, coja su maleta Hermoso, yo te mando Ay, ábrete que ya encontré Ábrete porque contigo no quiero nada Ya nada Ay, lo que no sirve se bota Cuala vida, la vida Dios te bendiga, me insista No hay más palabras Y es que no creas que Hay amarguras en mi corazón Porque el que debe amargas en su arrogancia Y adiós a mi amor Ay, ábrete que ya encontré Ay, a mí me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Ya nada La de Ciénaga recargada Ahora hay que decir la de Zapallán Y esa mujer de arriba Ya, 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 ya Para Mari Lozano, nuestra secretaria de salud Muchas gracias, Mari Gracias, Mari Como fui yo el que te abrió desde aquí Tú no lo esperabas, ¿verdad? Pensaste que la traña que tenía Iba a durar toda la eternidad Soy muy sensible ante todos esos encantos No te lo puedo negar Ahora sí quieres hacerme de todo Pero yo no quiero ya Ahora hasta tus padres Llaman a decirme Él me está muriendo Pero ya mejor me dejé De mi pensamiento A ellos lo respeto Y se dieron cuenta Cuando quise amarte Pero yo no creo que tú vuelvas a hacer Pero yo no creo que tú vuelvas a hacer Pero yo no creo que tú vuelvas a hacer Porque el que debe Porque el que debe Andarse de aquí No lo ganó Momentico, momentico, momentico Momentico, momentico, momentico Una mujer que esté recién terminada con el novio La que esté recién peleada La que esté recién terminada con el novio Tú 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 La de azul Ah, pero tú no eres el novio Ah, no Ah, la amante Ah, ok Así sí es bacano Ah, tú eres el cacho Y el novio tuyo ¿Dónde está, mi amor? Ah, dormío Tú eres Tessa Ah, el novio es él Qué cachera Ahí ábrete Que ahí encontré la camina Ábrete Porque contigo No quiero nada Ya nada Ahí lo que no sirve Se bota A toda la vida La vida Y odio Que viva Martín Elías Gracias, gracias, gracias Ya ¡Gracias!